bien ingeniero ante todo muy buenos días en esta oportunidad mi grupo va a presentar el trabajo semestral acerca de un proyecto de tesis acerca del tema de implementación la filosofía link construcción en proyectos de construcción de tuberías underground los integrantes somos mi persona que es juan de dios ocho elmer juan de dios zulca hugo alfredo maldonado chávez henry alfar ojana pasavino damiano alarcón efreín la implementación de la filosofía link construcción en proyectos de construcción de tuberías underground está enfocada a aquellos proyectos de construcción lineal que brindan el sustento necesario para que basadas en esta información podamos adecuarlo a otros proyectos de construcción y así lograr cambios en el sistema de producción logrando identificar los desperdicios para reducirlos o eliminarlos y de esta manera ver que los proyectos pueden ejecutarse de manera más acelerada y con un menor costo del que viene dándose hasta el momento y así poder construir la mayor cantidad de proyectos de saneamiento y carreteras el presente trabajo de investigación es aplicado al proyecto minero las bambas específicamente en las instalaciones de tubería underground las subterráneas para el sistema de agua contra incendios donde se observó muchas pérdidas tanto en la utilización de materiales por exceso de inventario defectos rechazos y falta de control de los procesos constructivos a tiempo así como pérdidas en los tiempos de mano de obra y equipo por exceso de movimientos tiempos de espera transporte internos así generando sobrecostos importantes el objetivo el objetivo es implementar la filosofía links construcción y aplicar sus herramientas de gestión en la programación y ejecución y control de un proyecto de construcción del tipo lineal como son las en las tuberías underground importancia es importante para un ingeniero civil tener conocimiento de la filosofía link construcción para estar a la vanguardia con los avances tecnológicos y ser competitivos en el mercado justificación en el perú la filosofía link construcción es aplicado generalmente en proyectos de edificación viviendas de interés social centros comerciales y los resultados han sido favorables el marco teórico la filosofía de link construcción tiene sus inicios en el sistema proyecto de proyecto toyota con lean production o lean manufacturing la compañía toyota se volvió exitosa después de la segunda guerra mundial cuando los dueños de la fábrica japonesa adoptaron técnicas de producción y calidad estadounidense estas eran técnicas de manufactura de henry ford las cuales se convirtieron en las bases de proyecto donde se producían toyotas pero a diferencia de la industria automotora americana toyota alentó a las empleadas a ser parte del proceso de producción con respecto a la calidad implementaron el círculo de demy la cual estaba integrada por un grupo de trabajadores a diferencia del método de producción de ford toyota desarrolló la producción en lotes más pequeños el cual era acompañado por un conjunto de procedimientos que le permitía reducir el tiempo para las instalaciones y cambios y así tener mayor productividad pilares del sistema de producción toyota el sistema de producción toyota está compuesto por dos pilares el using time y el hidoka using time que significa justo a tiempo es una filosofía industrial que consiste en fabricar los productos estrictamente necesarios en el momento preciso y en las cantidades debidas es decir hay que comprar o producir solo que es lo que se necesita y cuando se necesita el hidoka es la calidad de la fuente haciendo los problemas visibles el hidoka es una filosofía incluida en lean manufacturing la cual busca que cada proceso tenga su propio autocontrol de calidad referidos principalmente a procesos industriales de producción en línea o a gran escala este método no funciona solamente corrigiendo una irregularidad puntual sino que investiga la causa raíz permitiendo eliminarla y evitando su repetición en el futuro una vez se detecta el problema se para la producción hasta encontrar una solución rápida tanto el using time y el hidoka son filosofías de lean construction también tenemos el kaizen la filosofía kaizen es una filosofía de mejoramiento continuo y se compone de varios pasos que nos permiten analizar varias variables críticas del proceso de producción y buscar así su mejora en forma diaria con la ayuda de equipos multidisciplinar multidisciplinarios el kaizen utiliza el círculo de deming una herramienta para la mejora continua así como se ve en la figura tenemos el plan lo que es el planificar planear en esta fase el equipo pone su meta analiza el problema y se define el plan de acción también tenemos hacer una vez que tienen el plan de acción este se ejecuta y se registra el check que es verificar luego de cierto tiempo se analiza el resultado obtenido actuar una vez que se tienen los resultados se decide y si se requiere alguna modificación para mejorar todo ello es la filosofía kaizen muda o desperdicio la sobreproducción se considera el mayor de todos y la fuente de todo desperdicio que implica producir más allá de lo necesario sea cual sea el motivo la sobreproducción puede acarrear en efecto otros desperdicios tales como el stock o acumulación de materiales en el desperdicio muda se tiene los siete tipos de desperdicios para proceder a eliminar o reducir al máximo los desperdicios será necesario conocer qué actividades pueden considerarse como desperdicios toyota las clasificó en siete tipos esenciales la sobreproducción proceso inadecuado stocks transportes movimientos esperas defectos de calidad todo ello genera desperdicio por ejemplo en no utilizar la experiencia conocimiento y creatividad del personal hacer movimientos innecesarios realizados por el personal tiempo perdido mientras espera por el próximo paso en el proceso el sobre procesamiento más trabajo calidad más alta lo que el cliente requiere los defectos información productos o servicios incorrectos o incompletos también el desperdicio por transportación donde el movimiento innecesario de productos sin materia prima genera desperdicios link construction conocida como una construcción sin pérdida es una filosofía nueva manera de aplicar la gestión de producción en la industria de la construcción esta es una filosofía que se ha desarrollado sobre la base de los descubrimientos de la producción sin pérdidas el link production donde nos dice maximizar el valor del cliente y minimizar los desperdicios la filosofía link construction link construction se orienta a cambiar el pensamiento de la industria de la construcción construcción tradicional impulsándola a desarrollar innovadoras estrategias y formas de trabajar a través de la aplicación de herramientas link en los sistemas de gestión y planificación de las actividades buscando permanentes aumentos en el valor de los mismos mediante la optimización del uso de recursos tiempos y costos para ello tenemos que tener una buena planificación donde tenemos que saber qué hacer programación cuándo hacer y cómo hacer y también finalmente el control y monitoreo de qué hacer enfoque tradicional versus link construction es la filosofía tradicional y la filosofía nueva que es la link construction donde nos la hace una comparación de la filosofía antigua el enfoque tradicional sigue el modelo de conversión el diseño de producto se termina y después empieza el diseño de proceso pero en cambio para la filosofía link construction sigue el modelo de flujos en la filosofía tradicional no todas las etapas del ciclo de vida del producto son consideradas durante el diseño pero en la filosofía link construction todas las etapas del ciclo de vida del producto son consideradas durante el diseño en la filosofía tradicional las actividades se llevan a cabo tan pronto como sea posible en la filosofía link construction las actividades se llevan a cabo al último momento responsable las responsabili en la filosofía tradicional en la filosofía tradicional se eligen los subcontratistas debido al costo en la filosofía link construction se eligen los subcontratistas debido a su capacidad de colaboración entrega integrada de proyectos es un enfoque de la ejecución de proyectos que integra personas sistemas estructuras y prácticas empresariales en un proceso que aprovecha colaborar colaborativamente el talento y los puntos de vista de todos los participantes para optimizar los resultados del proyecto así aumentar el valor para el cliente reducir el desperdicio y maximizar la eficiencia en todas las fases de diseño fabricación y construcción es la filosofía de link construction la entrega integrada de proyectos como se ve en la imagen la entrega integrada de proyectos el uso y mantenimiento consultores y otros es la integrada las planner system secuencia para crear y mantener confiable el flujo de trabajo durante la pre ejecución la ejecución en la pre ejecución debería y la ejecución puede lo hará lo hizo todo ello la filosofía de link construction donde en la pre ejecución tenemos el master planning el pool planning en el master planning tenemos los hitos el programa maestro establecer promesas del proyecto todo ello la secuencia para crear y mantener confiable el flujo de trabajo como se vio en la imagen anterior el last planner system es una secuencia cronológica donde tenemos el proyecto donde debería tener fases puede tener o lo hará y lo hizo el work sequence es que es que es el secuencia de trabajo nace con la finalidad de lograr mejores resultados de calidad la secuencia de trabajo debe contener el mayor detalle posible de las actividades con la elaboración de la secuencia de actividades es fácil observar cuando algo está saliendo mal a menudo confundimos hacer el plan de obra con hacer un tren de actividades o un cronograma en MC project la base de la gestión de obras es realizar un plan que es resultado de un análisis profundo que va más allá de la elaboración de un cronograma como se verá en la siguiente imagen es el la secuencia de trabajo como debería seguir tren de actividades que es el tren de actividades es un sistema balanceado de producción constante su aplicación permite maximizar la eficiencia del sistema las características del tren de actividades son los trenes de trabajo consisten en hacer que todas las actividades se vuelvan una ruta crítica y sean unas dependientes de otras de tal manera que se eliminen las holguras todas las actividades tienen una tarea o meta diaria eso fue todo ello respecto a la teoría y ahora se hará un ejercicio de aplicación para ello damos pase a mi compañero bueno buen día ingeniero prosiguiendo con la exposición yo voy a exponer acerca de un ejemplo de aplicación acerca de nuestro tema este desarrollado ya explicado por mi compañero acerca del estado del arte vamos a comenzar hablando sobre los pasos para la aplicación del Last Planner bueno el Last Planner es un sistema una herramienta de gestión que pertenece al IAM Construction bueno como vemos son varios pasos primero tenemos la sectorización de la obra luego la descomposición del trabajo el tren de actividades la elaboración del plan maestro y así sucesivamente bueno vamos a ver a detalle cada uno de ellos en un proyecto bueno aquí en la parte inferior izquierda también tenemos la productividad el índice de productividad de una obra pero aplicando el Last Planner System bueno como vemos tiene más índice a comparación de una obra desarrollada sin Last Planner System lo cual es muy interesante saber este tema bueno lo que vamos a ver primeramente es la sectorización de la obra bueno en este caso es la obra que vamos a ver es un condominio bueno básicamente está conformado el condominio de tres edificios se van a llamar ABC la cual vamos a separar con dos frentes ¿no? y esos dos frentes a la vez van a estar separados por seis sectores y esa va a ser la sectorización de la obra para poder digamos hacerlo más efectiva ¿no? la obra base ya bueno como segundo paso tenemos la descomposición del trabajo bueno la descomposición también es pertenece ¿no? al Last Planner System que bueno básicamente consiste en descomponer la actividad de la forma que sea lo más manejable posible ¿no? bueno para eso vamos a ver en una hoja Excel desarrollada bueno bueno aquí tenemos ¿no? detalladamente todos todas las partidas ¿no? con sus respectivos metrados lo cual es claro una descomposición detalladamente de cada edificio ¿no? bueno del condominio en este caso tenemos del bloque A o sea del edificio A del edificio B y también del edificio C ¿no? todos los metrados del piso 1 al piso 5 y también tenemos un metrado total ¿no? bueno esto es lo más importante ¿no? el metrado por sectores por lo cual nosotros vamos a trabajar con ellos bueno tenemos primeramente los sectores del frente 1 y del frente 2 bueno básicamente ambos vamos a trabajar como si fueran uno solo ¿no? bueno tenemos aquí por ejemplo por ejemplo el S1-P1 bueno que significa la sectorización 1 del piso 1 sector 2 del piso 1 así sucesivamente ¿no? bueno cada uno con sus respectivos metrados y también aquí con el metrado total de todos ellos ¿no? ya pasamos al punto número 3 que pertenece al tren de actividades ¿no? bueno el tren de actividades básicamente tiene muchas ventajas ¿no? bueno en una de ellas una de ellas son aumentar la eficiencia del flujo del sistema determinar que avance de obra se tendrá en un día determinado bueno también facilitar el control del proyecto ¿no? y también avanzar la obra con un mínimo de trabajos hechos mejorar la productividad y mejorar la curva de aprendizaje ¿no? bueno como aquí vemos lo más importante en el tema de tren de actividades es poder básicamente optimizar ¿no? optimizar el tiempo con la efectividad bueno aquí tenemos por ejemplo para la sectorización 1 del piso 1 se va a realizar realizar el día lunes 22 de julio en este caso para las partidas de acero instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas ¿no? así sucesivamente para el día siguiente va a cambiar pero para allá para el sector 2 bueno ¿cuál es el sector 2? bueno como vemos el sector 2 es esta de acá ¿no? bueno a la vez se va a realizar en las dos frentes o sea en este caso va a ser también esta de acá ¿no? y también tenemos para el sector 3 también que se va a realizar el día miércoles para el sector caso ¿no? 4 se va a realizar el día jueves ¿no? para el piso 1 bueno así sucesivamente se va a ir desarrollando y bueno ¿no? hasta llegar al piso 2 obviamente ¿no? terminando el piso 1 ¿no? son todos esos procesos que se van a aplicar en el tren de actividades ¿no? bueno aquí también vemos las actividades y descripción de restricción bueno este también es un tema interesante para poder hallar próximamente algunos detalles ¿no? bueno en este caso se ve por ejemplo que eh en cada una de las partidas eh hemos puesto hemos asumido eh como ejemplo para poder desarrollar algunas algunas restricciones ¿no? de cada digamos de cada cuadría o de cada personal equipos etc ¿no? bueno por ejemplo para eh ya para el tema de topografía por ejemplo aquí tenemos para los operarios hemos eh descrito digamos una restricción que que el plan de trabajo definido para la semana y el día digamos es eh ineficiente algo así ¿no? entonces eh esos eh esos detalles se van a anotar y se van a eh detallar eh en el siguiente ¿no? en el siguiente tema que viene a ser el Luca a cuatro semanas ¿no? eh en el condominio ABCD ¿no? aquí básicamente eh con el tema anterior desarrollado aquí se va a detallar ¿no? como detalle eh todos esos eh todos esos detalles que hemos visto ¿no? todas esas restricciones y eh se va a ver aquí eh próximamente aquí ya tenemos en el eh en el PPC que este básicamente significa eh el plan ¿no? eh el plan de este el plan de actividades eh eh digamos ya de de la semana ¿no? bueno aquí lo que estamos viendo es ¿no? de del anterior detalle marcamos básicamente si cumple o no cumple ¿no? bueno en este caso tenemos las actividades que no cumplen pero ¿por qué? básicamente en el primero tenemos por ejemplo eh en el tema de aceros verticales eh por el mano de obra ¿no? ¿no? ¿por qué? ¿por dónde hemos sacado esto de acá? del punto número 3 que que básicamente hemos asumido ¿no? descripciones de restricción de varios detalles de aquí ¿no? bueno aquí se ve en detalle eh todos eh digamos las causas de incumplimiento que se tienen ¿no? en en estas partidas ¿no? eh y así poder determinar eh con más detalle y analizar también y así eh realizar eh un mejor un adecuado un adecuado un adecuado uso ¿no? de las Planner System eh ahora eh pasamos a a las conclusiones y recomendaciones eh y con la implementación de la filosofía de la filosofía de la construcción se demuestra mediante el desarrollo de esa tesis que se puede reducir y muchas veces eliminar las pérdidas en los flujos aplicando la herramienta las Planner System ¿no? como hemos visto en en la hoja Excel y en este caso en los procesos aplicados la herramienta del tren de actividades los trenes de trabajo ayudan a optimizar la producción de los trabajos mediante el trabajo repetitivo ¿no? y bueno eh las recomendaciones que pudiésemos dar son las siguientes ¿no? eh primero son durante la etapa de la implementación del IAN Construction se recomienda hacer reuniones semanales para ver el cumplimiento del programado hacer el programa de las siguientes semanas y delegar responsables para levantar las restricciones bueno otra de las recomendaciones eh básicamente es para llegar a implementar con éxito la filosofía IAN Construction el gerente de construcción o líder máximo del proyecto debe dar el respaldo dirigiendo controlando tomando medidas correctivas y promoviendo mejoras continuas en la construcción bueno muchas gracias esa fue toda la exposición muchas gracias ingeniero y no